Él es Miller Alvarado Esquivel, un joven de tan solo 15 años de edad, quien hace 15 días perdió a su mamá por un caso de diabetes y quedó solo. A pesar de la situación del joven, fue bien educado y aconsejado por su madre, quien siempre le inculcó cómo podía salir adelante cuando ella ya no estuviera presente. Vive en una humilde casa en Barrio Vida Caña Blanca, en Palmar Norte de Osa. Tiene muy pocos recursos económicos y materiales para continuar con sus estudios. Este joven sueña con tener un celular y hasta una computadora para seguir con sus estudios de noveno año. En una esquina de su cuarto hasta colocó un altar con las cenizas de su madre, donde conversa con ella todos los días. Casi no tiene implementos de cocina ni alimentos y sus muebles están muy viejos y dañados. Y sí, a seguir adelante, porque eso es lo único que nos queda. A luchar, a estudiar y a hacer lo que se pueda. Y espero en Dios poder lograr mis sueños con la ayuda de muchas personas. Que en su buen corazón gusten. Ayudar con lo que quieran, con lo que gusten, sea bien recibida. Una vecina es quien tiene el poder legal para ser su tutora mientras sea mayor de edad. Él quiere seguir adelante de aquí. Dice que al lado mío, él fue el que me dijo que él no se quería ir para ningún lado, porque una tía vino a llevarse y le dijo que él no, que él se quedaba conmigo. Entonces yo fui al PANI a hacer los papeles y me dieron la custodia por un tiempo mientras me dejan hacer la tutora legal de él. Él pasa, él duerme en mi casa, son las noches, él duerme. Durante el día, él dice que él pasa en la casa de su mamá, porque él recuerda a su mamá y él quiere estar en la casa de su mamá. Entonces yo soy la que me ha hecho cargo de él y ellos siempre han vivido así, situación difícil. Hay mucha gente aquí en Palmar que les ha ayudado, pero ahora más que nunca él ahorita necesita la ayuda de los que se pongan la mano en el corazón y los ayuden porque ellos pasan una situación sinceramente mal. Personas que lo conocen desde hace años tienen muy buenas referencias de este joven, quien siempre anduvo con su madre pulseándola para llevar el sustento a su hogar. Este niño yo lo conozco desde que tenía unos 5 años, algo así, y conozco la situación que hace muchos años vienen pasando, digamos. La mamá era diabética y en algún momento le cortaron una de esas piernitas en silla de ruedas y una situación muy difícil. Le hicieron una casa de bono hace pocos años, pero la verdad es que desgraciadamente muy mal hecha también. Ahí se puede ver, digamos, el estado de las paredes. Es una casa nueva, pero muy mal terminada también. Yo pienso que vale la pena ayudarlo, porque es una persona joven de 15 años, tiene buenas calificaciones, creo que es un muchacho muy centrado en sus cosas. Para un muchachito de estos con 15 años asimilar la muerte de su mamá, se escucha fácil, pero es muy difícil. Si a las personas mayores se nos da mucho, imagínese una persona de 15 años que todavía no tiene la capacidad de análisis. Y yo creo que es importante que nos pongamos la mano en el corazón y le demos una ayudita. Este joven espera conseguir ayuda para hacer realidad sus sueños y cumplir a su madre sus deseos de ser un profesional. Si alguna persona quiere ayudarlo, el SIMPE móvil es 6256-5273 a nombre de Miller Alvarado Esquivel. ¡Gracias! ¡Gracias!